Contento de haber hecho ese esfuerzo desde el comienzo de ponernos frente a una comunidad que no tenía respuesta. El primer tema que nos ocupamos nosotros fue el de la energía, que porque recién no nos acordábamos de la persona que fue justamente a tu programa y nos incitó a nosotros libreños que hiciéramos algo, ya que las autoridades, por eso autoconvocados, es decir, ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad ni social ni política, sino que simplemente sienten que no son representados, y eso es autoconvocado. Profesor Pancho, ¿cómo le vas? Muy bien, Rubén, un saludo especial para vos, lógicamente en esta fecha, que desearte una feliz Navidad primero que nada, y segundo, verdaderamente como decía Carlos, mirar hacia atrás, son cinco años en los cuales iniciamos allá ese trabajo por la energía que tanto, tanto llevó, pero que permitió que un montón de ideas se transformaran en proyectos y que ese proyecto hoy todavía sea base de las mejoras que la DPEC está llevando adelante, poquitas, pero mejoras, en fin, que están llevando adelante en vaso de los libres. Yo siempre recuerdo que a partir del trabajo de autoconvocados, no hay dudas, que posteriormente se mejoró mucho puntualmente en el servicio de energía. Fue pasando, creo que vino, después Julio me va a corroborar, me parece que vino el mejor especialista de energía que nos pudo tocar, como es el ingeniero Brogzi. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a la teleaudiencia. Bien, contento, contento porque creo que se hizo un trabajo bastante serio, se proyectó, inclusive está en la idea de seguir trabajando y vamos a seguir trabajando con el tema energético. Como vos decís, hace cinco años vino el ingeniero Brogzi a Paso a los Libres, hoy es una persona que continuamente estamos en diálogo con él, hay un problema de algún vecino que a veces me llama por teléfono, pasó la otra noche, un día antes de Navidad, previo a Navidad, me llamó, estamos sin luz, Julio, qué sé yo, sí, lo llamo y eran las 12 de la noche y él me responde, Julio, van a demorar por tal motivo, porque ahí la cuadrilla está trabajando en otro lado, que tengan paciencia, pedirle a los vecinos, y así este tipo de diálogo directo con él, yo tengo continuamente, estoy en diálogo con él, es más, lo saludé el día 24, lo saludé a la noche, me responde, o sea, tenemos un diálogo bastante fluido con él y quedó esa, yo lo considero una amistad prácticamente, más que nada, ¿no? Una, por la forma que él, vamos a veces con Pancho, Pecho a veces muchas veces no puede por su trabajo, vamos a tomar mate con él, a veces algunas mañanas, solimos ahí a charlar y hablamos sobre el tema energético de Libres. Bueno, doctor Acosta, que recuerda de aquel momento, un domingo fue a la mañana, apareció, creo que acompañado por la doctora Pavón, o amigos de la doctora Pavón, ahí de Calle Montaña, yo honestamente no recuerdo de este vecino libreño que vive en Panamá, y es como que nos abrió los ojos. Sí, realmente uno al salir de Libre, a veces el estar en forma permanente acá nos hace creer que las cosas no se pueden hacer, y eso es lo que logramos nosotros con Autoconvocado. A partir de ese momento, nos manejamos en forma de asamblea, en forma permanente, no es acá el agradecimiento, si tuviéramos que hacer nosotros, casi todos los vecinos libreños, porque acá en el caso de Abogado, en el caso de Lozano, del doctor Molina, del Edesma, de muchos, en el caso de Tincho mismo, que al comienzo estuvo con nosotros, siempre proponiendo una cosa, decidíamos y teníamos un tema. Así fue que lo más importante fue cuando cortamos el puente internacional, que nos llamaron de Buenos Aires a través del jefe de Gendarmería, y conseguimos una audiencia en Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí se hizo un trabajo muy serio, que el que más trabajó en el caso ese de Pancho, que se hizo cargo de la parte técnica en conexión con la Universidad de Concordia. Entonces, primero agradecer a todos los vecinos, que a la vez se participaban de una asamblea y no podían venir, pero siempre estábamos en contacto y siempre que hicimos marchas, que libres, muchas veces la sociedad no está acostumbrada a eso. Pero a partir de autoconvocado, la sociedad creo que despertó y dijo, bueno, cuando hay un tema en común, nosotros vamos a trabajar. Entonces, ese fue un tema. A partir de ahí surgieron otros temas, varios temas en que nosotros acompañamos, el último tema que sale ahora es lo del Cotecar, por ejemplo. Entonces, en ese tema nosotros convocamos, como siempre, a la parte interesada, nos reunimos y lo que hacemos simplemente nosotros es ser conexión y de aclarar a la gente que la sociedad, cuando no hay respuesta de las autoridades, la sociedad se puede organizar y se autoconvoca y surgen líderes, surgen personas preocupadas por la comunidad y eso es lo que hacemos nosotros. Hoy estaba relacionando de alguna manera que uno de los que también integró autoconvocados y hoy es concejal, el doctor Edgardo Vizky, que un buen tiempo compartió, trabajó, se sumó, ha ido a marchas y eso es también porque esto diferencia los colores políticos. No, y fíjate que hoy prácticamente tenés el intendente que ha estado en autoconvocado, Edgardo que ha estado, estuvo también en la marcha, Sarita Alegre, que dejó de ser concejal, Celeste Acúa, Beto Antuch, que dejó, Jiménez, que han dejado, bueno, así como ha estado también mi hermano, que fue diputado y así la clase política en libre estuvo acompañando. Después hemos quedado unos pocos, en la cual yo lo conozco a pecho, le conocía de otra faceta en la parte laboral y ese día dice, vamos a hacer un guiso, vamos a hacer una olla popular y ese mismo día que se hizo la marcha, se hizo una olla popular, hemos quedado alrededor de 30 personas en la olla popular, nos quedamos como hasta las 10 de la noche ese día, ¿no, pecho? Y bueno, a partir de ahí surgió la amistad con pecho y bueno, estamos trabajando, como bien dijo pecho, con el tema Cotecar, que hoy el juez federal en libre, el amparo no lo tuvo, o sea, nos rechazó el amparo y apelamos a la Cámara, se apeló a la Cámara y hoy está en juego, nosotros le hemos pasado a la parte política, en realidad la senadora Ana Almirón está al tanto de lo que está sucediendo en Paso de los Libres con el tema Cotecar, el Cotecar hoy, hasta el día de hoy, yo miré, no salió la licitación, o sea, nosotros hicimos nuestra parte como autoconvocado, que era asesorarlo, ayudarlo, estar con la gente, como hacemos en todo tipo de manifestaciones que la hacemos a través de autoconvocado y acompañamos, tratando de darle las herramientas a la gente que muchas veces no conoce, que tiene sus derechos y autoconvocado, ¿qué es lo que hace? Apoyar eso y darle las herramientas, ¿no? Bien, a ver, claro, el doctor Acosta Flores también ha estado acompañando en su momento al intendente Mecosi, ¿sí? ¿Sí? Sí, yo, bueno, le cuento, me hacen recordar, me hacen recordar el señor Carlos Vicky, pero claro, usted... Cuando la gestión de Mecosi, yo estuve, creé la Secretaría de Promoción Comunitaria y trabajaba justamente en el tema ese de las comisiones vecinales, hicimos la guardería del barrio Catamarca, los loteos, inclusive, cuando estaba en Buenos Aires, su área lastra el intendente y Pacho Donel, yo traje acá y afilié a todos los vendedores ambulantes, eran afiliados, tenía carné, es decir, el sindicato de empleados municipales tenía dos veces por año la ropa, los artículos escolares, es decir, que ese trabajo en una intendencia. Luego, cuando lo de autoconvocado se tomó, siempre nos acusa a nosotros que es partidario. Esto lo tomó también Taravini, tenía ese miedo de que era partidario, no. Nosotros cuando Taravini tomó conciencia de que nosotros, porque a veces cree la gente, vos estás en contra, no, 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 yo estoy en favor de que la autoridad que tiene la responsabilidad haga las cosas bien. Si no hace, están los ciudadanos, para reclamárselo, porque todas las autoridades son nuestros representantes. Entonces, Taravini entendió eso y él se puso al frente, él viajó con nosotros. Lo mismo pasó con Susana Espinosa, con la señora de Pescol, Mónica de Gaetano, con Carlitos Mango, también él quedó un momento, porque viajó Taravini, quedó como intendente. Y entonces yo le hice comprender que esto no era partidario, que ahí estábamos no en contra de un gobierno, en favor de una comunidad, y está el resultado de hoy. Eso lo entendió perfectamente Broglie y todos los proyectos que hoy, la estación transformadora norte, todas las conexiones, todo eso está planificado para Libre. Hicimos una planificación para 20 años, intervino la Universidad de Concordia. Bueno, Pancho sabe todo y por eso. Y mejora no solo para nuestro departamento, sino para otros departamentos. Para todos los departamentos. Y quedó una base que en otros lugares, como en Goya, lo tomaron, en varios reclamos lo tomaron. Así entonces, en participación, otra participación ciudadana, que no fue solo con autoconvocados, ya que nombramos a diferentes autoridades. Cuando se cerró el profesorado de historia, pasó lo libre. Ahí estaba Celete, ahí estaba el Partido Comunista, el Partido Radical, todo. Pero teníamos un solo objetivo, que es la defensa de la educación pública. Y ocupamos el profesorado. Y así, cuando, vos recordarás, con la Asamblea Ambientalista Libreña, cuando lo de la YUI, que logramos que no se hiciera la represa de la YUI. Y así, hoy, otro tema que nos tomamos como autoconvocados, teniendo una reglamentación que es precisa, es clara, que votaron todos los partidos con respecto a la atracción a sangre. Los Carreros. Entonces, se le quería prohibir, pero la ordenanza dice específicamente que primero tenían que hacer un estudio del impacto socioambiental. Girar a la casa de Los Carreros y decir, bueno, señor, yo le saco su carro, ¿y qué hace usted? ¿De qué comen sus criaturas? ¿Cuántos integrantes son? ¿Tienen plan de trabajar? ¿Qué tienen? Eso no hizo el municipio. Entonces, nosotros nos organizamos con Los Carreros y hablamos con todos los sectores. Se presentó al Consejo Deliberante un pedido de informe, se presentó al Ejecutivo Municipal y ahora hay un impas. Y estamos queriendo solucionar con todo. No es que no se va a cumplir una ley. Lo que pedimos es que se piense en forma integral. Y para eso, ¿quién participa? Es lo que todos nos saben a veces. El Eje de una ciudad es el Consejo Deliberante. Porque el Intendente representa un partido. Después nos representa a todos. Pero el Consejo Deliberante es representante de todos los sectores. De sectores, porque hay sindicalistas, hay trabajadores. Y representa a todos los partidos. Y eso es lo que debemos entender. Acá no hay mezquindad de política. Todos estamos a lo mismo. Yo soy radical, él es peronista, hay socialista. Bueno, es lo mejor que le puede pasar a la política. Y nos permitían incluso que a través de los medios pudiésemos transmitir libremente todas las opiniones. Porque recuerdo, estando en Confluencia y en LT12, transmitíamos absolutamente y libremente todas las opiniones de todo lo que se decía en las reuniones. Y en, sea, en los encuentros o marchas en la plaza, en la ruta 117, en... En el puente. Incluso en el puente. Y la gente tenía acceso a través de la red de la mente. Sí, sí. Vos fuiste uno de los iniciadores de esto, Rubén. Así que agradecerte también. Y con la llamada de este vecino... Sigo pensando. Sigo pensando. No me puedo acordar de la peli. De Panamá que... Tal vez acá, lo que sí tenemos que tener en cuenta, como bien dice Carlos, es que cuando uno se pone en movimiento por distintas circunstancias, tal vez porque no se le da mayor importancia, tal vez porque las circunstancias indican que no hay posibilidad, o se crea que no hay posibilidad de llevar algo. Nosotros lo quisimos demostrar que cuando se quiere hacer y se toma las cosas con total seriedad y responsabilidad, eso se puede llevar adelante. Lamentablemente, yo siempre digo, nos faltaron, nos faltó un mes más antes que el cambio de gobierno del 2015, tal vez nosotros hoy tendríamos una ciudad con una obra que hubiese permitido generar una ciudad tremendamente diferente en materia energética. Pero sí no podemos dejar de reconocer que ha servido, que el proyecto marcó una base tremendamente positiva, porque todo lo que de alguna manera la EPEC viene haciendo, Merced también, y esto tenemos que reconocer, a todo lo que Brogy pide, que va corriente, que reclama, que trae cosas. Y que, a ver, el término es bien utiliza. Bien utiliza. Porque ese también es importante. La gente que le manda los elementos sabe que Brogy utiliza muy bien todos los elementos. Bueno, y yo dentro de lo que decía Julio, yo no me quiero olvidar que también LT12 estuvo presente y en aquel momento quien nos acompañaba en todos los lugares era Mario Chapa. Mario Chapa. Mario Chapa. Mario Chapa, ya. Mario no había acompañado. Que era quien grababa un poco toda la asamblea. Cuando nosotros no teníamos, él nos suministraba y pasábamos absolutamente todo. Bueno, todo eso. Ramírez. 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 Y hay un montón de gente que tal vez si empezamos a hacer nombre vamos a cometer el olvido de no decirlo porque se nos escapa, pero gente que todo aportó, aportó idea, aportó hasta el reclamo, la fuerza para poder darnos a nosotros base para seguir y continuar con el proyecto que se pudo armar. Y entonces nos dio la demostración de que cuando en algún momento hay un problema y ese problema no es atendido o es poco atendido o es mal atendido, como ciudadanos no podemos tomar la aposta de empezar a encarar. Otra de las cosas que Autoconvocado ahora está trabajando y que creemos que Dios mediante en la segunda quincena del mes de enero, Saipe. Saipe. José Saipe. José Saipe. Bueno, agradecemos. Nuestra producción de Guille en todolibres.com. En todolibres.com ahí nos está pasando. Entonces decía, esto nos lleva a que nosotros estemos permanentemente mirando problemas que se pueden ocurrir. Y hay un problema muy serio que tiene Libre y es con la gente que realmente está en proceso de jubilación o tiene problemas con el ANSES. Y estamos trabajando y hemos juntado más de 4.000 firmas para llevar a la segunda quincena de enero. Tenemos todo previsto para reunirnos con el doctor Banoli, que en este momento es el director ejecutivo de ANSES, para que esa oficina que hoy está en Libre se transforme en una UDAI, en una unidad integral de atención para que la gente no tenga que salir viajando más a Montecasero, a Curuzú y en algunos casos hasta Goya han sido remitidos y yo le pregunto ¿quién se hace cargo si la gente? Un solo ejemplo quiero dar y con esto termino. Alguien tiene la desgracia de perder un ser querido que es jubilado, la ANSES le paga 5.000 pesos de reconocimiento que hoy es una miseria pero son 5 pesos y resulta que para ir a Montecasero por dar un ejemplo gasta 3.000 pesos entonces no tiene razón de ser aparte estamos viendo que la relación de los medios de colectivos como ser para ir a caseros son tremendamente negativos en cuanto a horario lo mismo con Curuzú no hay conexión entonces ¿cómo puede ser que la tercera ciudad de la provincia adolesca de algo tan importante y no porque tenemos que crearla tenemos la oficina entonces démosle a la oficina el carácter de Uday generemos las acciones y esto va a terminar siendo favorable no solamente para los libreños Tapevicua Yapeyú Bonplán Parada Pucheta toda esa gente entonces si va a poder tener un lugar más cercano para poder hacer supongo imagino que a la cruz gente también también eso también lo hemos encarado y creemos que si inclusive por ahí las autoridades deciden que ellos quieren tomar este trabajo y lo quieren llevar nosotros no tenemos problema lo hacemos porque realmente no hay en el momento nadie que se haya interesado para que se haga Otro tema lo del Cotecar la otra vez fuimos por el Cotecar con el intendente y con la senadora Ana Almirón y el jefe del área de frontera nos dijo que Taravina había pedido la terminal vieja era un reclamo de autoconvocado nosotros pedimos cuando fuimos el viejo Cotecar para que se haga la terminal de Ombria y ese pedido está allá es decir que Tincho ya lo sabe es un antecedente y Tincho lo sabe creo que él iba nuevamente iba a pedir Otro tema nosotros pedimos que alumnos de la escuela técnica hicieran una pasantía en el en la en la de PEC y el problema era un seguro no tenían el seguro ahora la provincia se hizo cargo del seguro y están haciendo otro logro hay pasantía de los alumnos de la técnica en la de PEC y lo que creo que es importante decir que si eventualmente y Dios mediante esto se puede concretar la terminal va a ser ya en este caso una terminal internacional de pasajeros ya no va a ser una terminal de ómnibus local va a ser internacional por el lugar en que se encuentra y porque ya y a partir de ahí ningún colectivo sea de línea o sea de turista va a poder entrar libremente tendrán que primero hacer el trabajo dentro de la terminal y esto simplemente va a significar una mejora tremenda para Paso de los Libres pero también va a permitir un ingreso que hoy no tiene la municipalidad y que realmente buena falta va a ser y que se pueden aplicar para otro tipo de tareas que la municipalidad después disponga con el Consejo Libre no quiero quitar los méritos de lo actual lo que se está haciendo ahora pero yo creo que ustedes también incluso lo del aeropuerto internacional han estudiado está en nuestra carpeta está en la carpeta autoconvocado está en la carpeta aeropuerto y el tema para finalizar el tema del Cotecar el tema del Cotecar hay que darle una parte operativa mucho más ágil lo que está diciendo Pancho con respecto a la terminal de ómnibus el tema de la terminal de ómnibus en el Cotecar que haría quitaría lo que está allá abajo prácticamente que es que un embudo en la parte de aduana o sea que los vehículos tendrían que hacer migraciones directamente vienen bajan que va a trabajar va a trabajar un restaurante va a trabajar ponerle que le haga un mini shopping lo que sea todo o sea la fuente de trabajo que se crearía en ese sector es tremendo fuera del tema de la terminal de ómnibus y con quizás mayor ordenamiento mucho más ordenado y lo mismo sucede con el tema del Cotecar Rubén ¿cómo evitas los robos que se están haciendo en el Cotecar? evitas la siguiente o sea se están haciendo se hicieron y se roban camiones en la ruta a la vista de todo se revisa un canal rojo por ejemplo una mercadería en canal rojo que da en aduana ese canal rojo se evitaría nosotros todos transitamos por el sector donde se está bajando la carga hay un sector que ya está creado en el complejo terminal de carga que no tiene que transitar todos tienen que transitar por ahí entonces eso el tema de agilidad de las casillas el tema de seguridad el Cotecar tiene muchas cosas para hacerse se puede hacer sin que esté la mano privada se puede hacer hoy está con un escaso personal tienen 10 personas trabajando y vos tenés un movimiento diario de 500 camiones y de los 500 camiones vos cobras 300 los otros 200 pasaron la ruta de libre sin haber abonado un peso ¿me entendés? perdió 10 millones de pesos perdió el municipio en lo que va a los 10 primeros meses no el municipio el estado nacional perdió 10 millones de pesos en lo que va a los 10 primeros meses del año ni los primeros 10 meses los 9 meses del año yo le contabilicé pagando un mínimo perdió 9 millones de pesos 10 millones de pesos el estado nacional entonces después tenemos el tema como autoconvocado que estamos con la asamblea ambientalista de Guayaguaychú conectado antes de que se cree la ley estuvimos preocupados por el tema de la ley de Pastera en la provincia de Corrientes hubo no sé si ustedes vieron en la asunción de cuando estuvo en Plaza de Mayo habló Alberto Fernández hubo una persona de Corrientes con un cartel sobre el tema de la la Pastera nos va a traer un perjuicio terrible nosotros estamos en conexiones ya estamos en conexiones con la asamblea ambientalista de Guayaguaychú por el tema de las Pasteras en Corrientes una lucha de autoconvocado también quiere iniciar en Corrientes así que estamos en diálogo tenemos la ley estamos estudiando la ley así que está con un grupo de abogados que están viendo el tema de la ley así que es una preocupación también de autoconvocado así como dijo Pecho el tema de los carreros hemos estado con ellos continuamente estamos en el barrio Catamarca en el barrio del hospital después el sector del sector de la terminal también que hay algunos ladrilleros y bueno agradecerte yo especialmente agradecerte a vos Romero por el espacio que nos da y autoconvocado está siempre para lo que la gente necesite en lo que podamos ayudar en estos casos también hay un tema que nos está tocando muy de cerca que el hospital local de Paso de los Libres está con problemas de insumos está con problemas de insumos sobre todo medicamentos es terrible que cuando hay accidentes los fines de semana el personal no tenga guantes no tenga gas no tenga todos los elementos como para poder trabajar es una preocupación de autoconvocados también eso porque nos llegó porque hay un tema que yo creo que la ciudad de Paso de los Libres no tomó conciencia de lo que ocurrió dice se crea el hospital nuevo bienvenido sea ¿por qué? porque la gente de los barrios venía a las 2 o 3 de la mañana al hospital viejo resulta que hacemos el traslado para allá y hoy es la gente de este sector del hospital viejo la que tiene que ir a las 2 de la mañana a hacer trámite allá cuando en cualquier ciudad que se precie cuando se hace un hospital nuevo lo que hace es descomprimir la atención pero los hospitales siguen funcionando yo doy el ejemplo siempre de Concordia con el hospital Felipe Or era que es el monstruo pero después ahora tenemos el Malvernat que están a otra punta de la ciudad corriente también bueno pero entonces tenían que haber seguido funcionando los dos porque si no de otra manera lo que hicimos fue trasladar el problema de un lado hacia otro lado y gente que normalmente tenía una ventaja ahora tiene la desventaja y si a eso le sumamos que seguimos viendo gente y esto creo que ustedes también lo han comentado en algún momento que tienen que ir a las 2, 3 de la mañana a guardar lugar para ver si le dan un turno y cuando llega el momento que le dan el turno le dicen que no hay turno o le dicen que el médico ese día no viene entonces estamos en un problema muy serio de atención de la salud de Paso de los Libres y creemos que esto también es imperioso que se tome conciencia que nuestros legisladores provinciales fundamentalmente y nuestro Consejo Deliberante empiecen a actuar respecto de esto nosotros no lo vamos a poder solucionar pero si queremos ponerlo como autoconvocado sobre el tapete porque es un problema que ataña a la salud de Paso de los Libres si no este es el reclamo que se está haciendo por estos días en las redes sociales nos llega a nosotros también nos tengo que despedir me gustaría cerrar con un mensaje de cada uno de ustedes pero sobre todo doctor el profe Julio vimos las colas de los bancos impresionantes hoy 27 hoy 27 nadie se va a quedar sin cobrar yo quiero que lo expliquen porque por ahí hubo voces donde decían si no cobran hoy no nadie se va a quedar sin cobrar creo que hay 30 días corridos lo que hay es lo siguiente en el día se dio esta circunstancia y tuvo que salir esta mañana por los canales de televisión y por los medios el propio ministro de economía de la nación diciéndole a la gente que tengan paciencia que la plata si no tienen necesidad de cobrar no hace falta pero que la plata está depositada en su totalidad para todos entonces ¿qué ocurre? nosotros tendemos y hoy estuvimos hablando lo que estuvimos mirando de este tema lo que nos está demostrando esto Romero es fundamentalmente la necesidad imperiosa de la gente de poner un peso en su bolsillo eso también es un tema que hay que entender y lo que también yo creo y esto me permito pedirle a nuestros vecinos de Paso de los Libres que tienen los comercios que por favor mantengan los precios no puede ser porque que entre una plata grande en la ciudad empecemos a aumentar los precios sin ningún tipo de control la mejor colaboración que pueden hacer todos es mantener los precios eso es lo que la mejor colaboración es lo que hicimos nosotros como autoconvocados y es lo que pedimos a todas las personas hoy hay un cambio de modelo que en nuestro caso lo apoyamos pero todos los ciudadanos deben ser responsables y hay una palabra memoria de lo que fue y de lo que intenta este gobierno nuevamente receta milagrosa no hay tocamos fondo y estamos tratando de afirmarnos para salir de esta situación pero es responsabilidad de todos principalmente de la autoridad y la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos entonces todos tienen que tener memoria de la situación en que estábamos y que hoy y que los agoreros de siempre los que siempre dicen que vamos a estar peor que esto que este otro porque ahora yo estoy seguro y escuché a gente preparada de decir bueno ahora el banco se va a llenar por los negros que van a cobrar los cinco mil ¿me entienden? los blancos que vaciaron los bancos los ladrones vaciaron en un día vacían y vacían municipalidades vacían hospitales todo está sin plata ni siquiera hacen cola ni hacen cola entonces eso es lo que deben acordarse que Fernández al asumir este gobierno está tomando medidas para restañar heridas y para solucionar problemas Macri deposizó compró sus dólares nueve lo llevó a 18 y saque la cuenta cualquier persona si no hay un PBI en esa acción simplemente de pasar el dólar de nueve a 18 que saque alguno la cuenta y que hoy el sueldo de cualquier empleado que en el momento era de 12 mil pesos cuando estaba Cristina en dólares eran mil 350 dólares y se fue Macri con un empleado de comercio 18 20 22 mil y piquito de dólares y que el 50% del poder adquisitivo perdió una persona y eso es lo que tiene que hacer la gente defender su salario no comprar el jubilado que perdió el 25% no solo el sueldo y los medicamentos y la atención cuando en la clínica había un departamento especial para PAMI como hay en la mayoría pase por acá usted es de PAMI será bien atendido y antes recibe a alguien que alguien se acuerde por eso yo digo que los pueblos sin memoria repiten los mismos fenómenos y teníamos nosotros todos dicen bueno la lucha yo le digo a todos nosotros tuvimos una sombría dictadura que yo lo sufrí en carne propia y se terminó la dictadura y el pueblo vive en libertad hace cuántos años entonces no hay mal que dure 100 años y los enfermos aguantaron hasta ahora ahora se van a recuperar memoria y responsabilidad ciudadana yo creo por último yo creo que hay una palabra para este momento solidaridad si somos solidarios los que podemos un poquito más con el que menos tiene creo que estaremos iniciando un tiempo diferente y ese jubilado esa persona que no tiene trabajo darle la mano ahora para que cuando el país se levante tenga su trabajo no es otra cosa gracias Rubén y feliz año nuevo para todos gracias Rubén Julio yo bueno saludarle a los muchachos del Cotecar y decirle que ya no está en mano nuestra el tema Cotecar está en la mano política y de la justicia o sea que nosotros hicimos el trabajo lo vamos a seguir acompañando la idea es que ellos se creen una cooperativa ya estamos ya tenemos todos los elementos como para para que ellos trabajen en cooperativa así que muy agradecidos Rubén y desearle a todos los libreños un feliz 2020 que creo que vamos a tener que trabajar mucho hacer esfuerzos todos juntos porque la única forma de salir adelante es que nos ayudemos entre todos